¿Qué onda gente? Es bellísimo. Quizás no hayamos tenido serie de Crash Bandicoot, algo que muchos deseábamos, pero que gracias a Dios no sucedió. La verdad, las cosas como son. Gráficamente me parecía espectacular, pero lo demás solo hubiera demigrado al personaje. Pero al menos tenemos una pequeña buena noticia, ya que se acaba de confirmar una nueva serie de Sonic para 2022. No será Crash, pero hay que reconocer que también conforma gran parte de nuestra infancia. Supo estar en la época dorada donde Crash y Mario, lideraban las mascotas estrellas de los videojuegos. Yo me considero tanto fan de Sonic, como de Crash. Pero en cuanto a gustos, me gusta todo en general. No porque nos guste un personaje, debemos odiar a otros. Esta nueva serie ya ha sido confirmada por Netflix y será llamada Sonic Prime. Algo curioso, ya que podríamos pensar también en Amazon Prime Video. ¿No te parece eso curioso? Esta al parecer contará con 24 capítulos y tendrá como temática los multiversos. Sí, algo que también curiosamente, están explotando mucho en estos últimos años. Lo que me agrada es que no solo será para los niños y la familia, sino que también es dedicada a los viejos fans de Derizo. Por lo cual, podríamos contar con una historia más seria. Esto se puede confirmar con una frase que podemos leer en el epílogo. Esta aventura es más que una carrera para salvar el universo, es un viaje de autodescubrimiento y redención. Podríamos deducir muchas cosas al respecto. ¿Vos qué opinas? Los estaré leyendo como siempre. Yo la verdad espero y tengo muchas expectativas sobre esta nueva historia. Al contar con solo 24 capítulos, podríamos tener una breve pero épica aventura. Personalmente no me agrado mucho Sonic Boom, así que solo espero que contemos con el diseño que ya todos conocemos y un humor no tan infantil. Chau chau gente. Chau 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 ch